Estamos con los emprendimientos, las micro, pequeñas y medianas empresas. Para que vendan más, tengan más mercados, más innovación, más transformación digital, más formalidad, más financiamiento y más conocimiento para administrar mejor su negocio. Este programa, Make Procomer, es un paso más para acompañarles y contribuir con la actividad económica del país y la generación de oportunidades para todos. Gracias a este proyecto ABC, empresas de la industria, la agroindustria y servicios tendrán la oportunidad de fortalecer sus competencias desde las etapas previas a la exportación. Al promover el crecimiento en estas regiones de costa a costa y de frontera a frontera, estamos apoyando la creación de empleo, la diversificación de productos y servicios exportables y brindando herramientas para que las empresas sean más competitivas tanto nacional como internacionalmente. Esta alianza continuará promoviendo el desarrollo del país y el crecimiento de esta economía jaguar que somos.